A propósito del asesinato a periodistas, quiero hablar de la gravedad de esta situación, pero de la hipocresía de los grandes nombres del periodismo mexicano que cubren la información desde sus escritorios, desde sus oficinas, desde su comodidad, pero que nunca se van a atrever a ir a Oaxaca, a ir a Guerrero, a ir a las zonas complicadas de la Sierra de Chihuahua, en Sonora. Ese es el meollo del asunto, la hipocresía en esta situación que se utiliza para el golpeteo político, lo que me parece asqueroso, porque estamos hablando de la vida de muchos héroes y heroínas del periodismo que se juegan la vida por contar la verdad. Querido Paco, muchas gracias por acompañarnos, te mando un abrazo. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días aquí en mi casa. Buenas tardes a donde sea, pero mira, Vicente, tienes razón. Es increíble que esos grandes monstruos de la comunicación no hayan ido a Oaxaca. Son investigadores, se supone. Son investigadores. No han ido a entrar a la Sierra de Oaxaca. No han ido a la montaña de Guerrero. Pero no han venido al Estado de México, a donde también se matan periodistas. Están protestando, escribiendo desde la comodidad de sus escritorios. Pero no han ido. Mira, tenemos algunos de ellos que han sido corresponsales de guerra. Ya sabemos que algunos, como Carlos Lórez de Mola, lo inventan, lo compran, lo montan. Pero no han ido allí, a donde se matan. No han ido a protestar al gobierno de Alejandro Murat Pinojosa en Oaxaca. ¿Por qué? Pues porque es un personaje del PRI. No han venido a protestar al Estado de México, a donde gobierna Alfredo del Mazo Maza, que también es otro personaje del PRI, y que le sueltan por miles de millones de pesos a la prensa. Protestan desde sus escritorios cómodamente. Pero no han ido, ellos que son investigadores, no se han metido a esa línea de fuego. ¿Por qué? Pues claramente que tienen miedo mucho de ellos. Hay que ir, hay que ir a investigar. Hay que ir a las zonas de silencio que se han creado en este país, a donde no entra uno de esos grandes periodistas. Yo no veo a Jorge Ramos ir por semanas, ir por semanas a las comunidades violentas de Oaxaca. No veo a Carlos Loret ir ahí. No veo a Reymundo Rivapalacio, que conoce este país. No lo veo irse a meter a la montaña de Guerrero. No los veo ir a donde verdaderamente matan. ¿Y por qué? No entienden este país. Pero claro, es cómodo hacerlo desde el escritorio. El presidente ya lo dijo. Quieren los grandes medios, quieren los medios 10 mil millones de pesos porque hablen bien de nosotros. Mejor se los doy a otros. Pero mira, no veo a las grandes organizaciones internacionales, no solo a la SII, Partículo 19, meter a su gente. Ellos tienen recursos para ir a la sierra. Tienen recursos para saber por qué se están matando periodistas. No los veo. No los veo entrar a Tamaulipas. No los veo reportar en las calles de Tamaulipas. No, pues claro, recibir los informes en el escritorio es muy cómodo. Es muy cómodo y es muy cómodo denunciarlo meses después o mantenerlo ahí. Pero es cómodo no irse a meter a donde matan. ¿Por qué? Pues seguramente debe ser miedo o no tienen recursos. Supongo que sí tienen. Artículo 19 debe tener cualquier cantidad de recursos. La SII debe tener cualquier cantidad, pero hay que ver quiénes las controlan. Entonces, esos grandes periodistas, esos grandes comunicadores que callaron toda la vida o que reportaron a veces pero lo dejaron al olvido, apostaron al olvido, no los veo hoy meterse. No veo a Jorge Ramos yendo a esas zonas en las que se matan. No los veo vivir semanas como ha ido a otros lados con su equipo de producción. No los veo. Pues sí, allá en el escritorio está bien bonito, pero hay que ir. Son investigadores. Hay que ir a investigar por qué mataron. Hay que seguir las cadenas. No los veo en Chihuahua. No los veo en Baja California, que la tienen en la frontera, yéndose a meter a las zonas a donde matan periodistas. Entonces, no los veo protestar. Pues sí, es bien bonito y bien cómodo venir a tomarse la foto en la Ciudad de México o publicar un artículo y decir cumplimos porque lo estamos denunciando. Son investigadores. Tienen recursos. ¿Cuánto ganan latinos? ¿Cuánto dinero derrocha? Y no los veo venirse a meter semanas para ver por qué es la situación así. Que eso es lo que nos heredaron. Y mira, eso me da paso para decirte que la violencia en los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón está llena de cifras escondidas, maquilladas, omitidas, omitidas por los medios de alcance nacional y esos grandes periodistas que hoy se autonombran críticos, pero que responden a una agenda empresarial que promueve la desestabilización, el caos, y a su manera fomenta, sí, claro, un golpe de Estado. Hay una especie de conspiración. Y se ve claramente cada día los periodistas estos grandes de investigación que hoy sirven a los empresarios que representa Claudio X. González, solo tendrían que analizar los números y estadísticas del programa de política de drogas de Calderón y de Peña. Con eso, solo con eso, rascándole un poquito, redescubrirían el país que escondieron. La violencia que taparon y que nunca trabajaron a fondo, sino con informes oficiales, con los informes que les entregaba la Comisión de Derechos Humanos, lo que les entregaba la PGR, lo que les entregaba Calderón, y muchos de ellos, la agenda que les marcaba Genaro García Luna desde su escritorio. Ellos apostaron al olvido, pero mira, solo entre diciembre de 2006 y noviembre de 2011, rascándole estos datos, hubo al menos 36.000 sucesos relacionados con el narcotráfico. Pero la prensa, gran prensa, esos grandes comunicadores, no llegaron a cubrir 45% en su agenda. Eso es menos de 16.000. Pero hubo Estados como Tamaulipas, a donde verdaderamente se mata, que cubrieron apenas el 13%. ¡Nada! Y en la Ciudad de México, ellos siempre, siempre negaron, tomando como base las estadísticas oficiales, que verdaderamente operaban todos los cárteres. Pero hay que rascarle, ¿y quiénes operaban? Los del Tranleiva, la familia Michoacana, los Zetas, el cárter de Sinaloa, la Unión Tepito. Y en los dos sexenios se registraron y se reportaron más de 100.000 matanzas. ¿Pero cuáles recibieron cobertura? A medias. A medias, porque eso hay que condenarlo. Igual, 14 de septiembre de 2014, desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal. Muchos de ellos solo reportaron los informes oficiales de la PGR. Los informes oficiales que crearon aquella verdad histórica, que hoy sabemos que es una gran mentira. reportaron desde sus escritorios el fusilamiento de, por lo menos, 22 jóvenes en una bodega de Tlatlaya en el Estado de México. La de Nochitlán ya se murió, se nos olvidó. Parece que vivíamos en Suiza, en Noruega. El asesinato de tres estudiantes de cine el 19 de marzo de 2018 en Guadalajara, secuestrados, asesinados y disueltos en ácido. Ataque con granadas en el centro de Morelia, con ocho muertos y 143 heridos en las tiendas patrias de 2018. El asesinato de 16 jóvenes estudiantes en Ciudad Juárez, el 31 de enero de 2010, a quienes Felipe Calderón culpó y criminalizó para ocultar que habían sido asesinados con armas relacionadas con el tráfico controlado a través del operativo Rápido y Furioso. ¿Recuerdas el hallazgo en 2010 de 72 cadáveres de migrantes centroamericanos en San Fernando? Y pronto se dejó morir la masacre en el Casino Royal en Monterrey, la tercera ciudad más importante de este país, y que da paso el 25 de agosto de 2011, y que da paso al inicio del narcoterrorismo en este país. Dejaron morir todos los grandes temas. Calderón, a través de García Luna, creó el cártel Jalisco Nueva Generación. Él los dejó armar. Él los dejó crecer. Los grandes medios también, esos grandes periodistas dejaron morir. Aquel hecho del 12 de mayo de 2012, cuando la violencia llegó a niveles nunca vistos, cuando encontraron 49 torsos humanos en Cadereyta, Nuevo León. Tampoco profundizaron cuando se advirtió que los cárteles rompieron sus antiguos códigos, códigos de conducta, y empezaron a matarnos a todos, a diestra y siniestra. Ya se olvidaron de la guardería ABC y sus 49 niños muertos en el incendio. Las lesiones a los 53 infantes. Y olvidaron que entre Peña y Calderón dejaron más de 200 organizaciones del crimen organizado. Esos grandes periodistas, pues sí, la viven bien. Entonces, a mí, yo digo, estábamos en Suiza, estábamos en todo. ¿Por qué ganó López Obrador? Si estábamos en ese país, en Jauja. Todavía no encuentro explicaciones. Me pregunto por qué. ¿Por qué la gente votó por ese cambio, si estábamos también? Dices algo muy duro, Paco. Déjame rescatar parte de lo que estás diciéndonos, porque es algo que nosotros hemos señalado por la virulencia de los ataques desde muchos analistas, incluso exfuncionarios del gobierno de Felipe Calderón. Dices, dices, la violencia en los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón está llena de cifras escondidas, maquilladas u omitidas por los medios de alcance nacional y los periodistas que hoy se autonombran críticos. Pues con razón, pues con razón, si estaban maquilladas las cifras, se omitieron números, si se escondió. Ahora dicen con conocimiento de causa que la cosa está peor. En el 2022, con la cuarta transformación con Andrés Manuel López Obrador, que en plena guerra contra el narcotráfico simulada de Calderón o la continuación con Peña Nieto. Ahora lo podemos entender. Mira, Vicente, ¿qué es eso? Esos grandes periodistas, hay que ver cuántos, y sus medios, miles y miles de millones de pesos. Pues, ¿cómo no iban a maquillar cifras? Recuerdas, incluso hubo un acuerdo de periódicos con Calderón para cambiar la narrativa de la violencia. No lo pudieron esconder porque Internet ya era una locura, pero llegaron a un acuerdo con Calderón para esconder las cifras, para no publicarlas. Les ganó Internet, eso es otra cosa, pero escondieron todo, las grandes matanzas, más de 100 matanzas entre dos gobiernos de las que ya nunca nadie habla. La verdad histórica es, por esa verdad histórica debía estar preso Peña, debía estar preso el procurador por las matanzas en el de Calderón. Calderón tendría que estar preso, es un criminal, Peña es otro. Y esos periodistas que hoy se autonombran críticos recibían la información del escritorio de Genaro García Luna. Los montajes de Carlos Lórez, va, eso salieron en la televisión. No solo los montajes, mira, él permitió la tortura en vivo. Eso es un crimen, es un encubrimiento para publicar algo que era mentira, un montaje, claramente. Él permitió la tortura, entonces, ¿qué nos vienen a enseñar? Y lo que yo te digo es, qué bueno que protestan por la muerte de un periodista, o de dos o de tres, qué bueno, es grave, es condenable, pero no los he visto a ninguno ir a investigar, no los he visto irse a meter a la sierra, a la montaña de Guerrero, no los he visto en las comunidades indígenas, sino reportando desde sus escritorios, pues qué bonito, qué clase de reporteros, pues esa es la escuela que dejaron, no los he visto investigar. Déjame, para cerrar, Paco, maestro Paco Cruz, escritor de libros tan importantes como el de García Luna, el señor de la muerte, periodista de larga carrera, déjame preguntarte tu opinión, porque lo publican los colegas de la revista Contralínea y creo que va de la mano con esto que estamos platicando esta mañana para Sin Censura. La campaña de desprestigio de latinos y mexicanos contra la corrupción y la impunidad es parte de un golpe de Estado blando. La profesora investigadora del Centro de Análisis de Coyuntura Económica, Política y Social de la Facultad de Economía de la UNAM, Patricia Pozos Rivera, señala que la campaña de desprestigio en contra del gobierno de la 4T, recientemente lanzada por el portal digital Latinus y la controvertida Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, se enmarca en la estrategia de golpe de Estado blando que promueven empresarios y políticos de oposición, por lo que es previsible que arrecien los ataques al gobierno desde medios de comunicación de cara a las elecciones del 2024, financiada por empresarios y políticos opositores a López Obradorismo, se enmarca en esa búsqueda de debilitar al gobierno del presidente López Obrador. Observa que el contexto en el que se ha evidenciado aún más la confrontación entre los dos proyectos de nación se debe tener en cuenta que los grupos de la derecha representados por los grupos empresariales están llevando a cabo una estrategia de golpe de Estado blando y cito, es toda una estrategia para no caer en un golpe de Estado fuerte como el caso de los golpes de Estado militares. Se busca desprestigiar principalmente a los gobiernos democráticos en América Latina, señala. O sea, que de acuerdo a la investigadora profesora Pozos Rivera, se viene lo peor, van a remeter desde los medios de comunicación. Dame tu opinión para cerrar, Paco. No, pero claro, Vicente, mira, es de esperar, hay una andanada, desde el principio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hay una tendencia para crear caos, para desestabilizar, para meternos el miedo a través de los medios de comunicación. Hay muchos, varios, en los que hay campañas permanentes, diarias, diarias. Yo recuerdo mucho, de pronto veo a mi hermano, por ejemplo, ver la televisión por cable y hay una campaña permanente, cada hora, a veces, con cien palabras para meternos miedo, lo que hacía Peña, meternos miedo, ¿para qué? Para que validemos y convalidemos ese golpe de estado que buscan los empresarios y que validan ese grupo de grandes comunicadores que vivían en Suiza o que cobraban como en Suiza y que vivían en México. Sí, no, mira, se van a, lo vamos a ver no solo hasta el, no al 24, mira, hay que esperar a este año va a haber elecciones en varios estados que si pierden pues pueden ser la desaparición del PRI y esa es una de las herramientas que están usando los empresarios. Este, hay elecciones en varios estados en el 23, habrá elecciones en el Estado de México, en él se jugar, puede jugar su futuro el PRI. Entonces, sí, claro que hay, habrá una andanada, habrá una campaña bien orquestada desde los medios tradicionales, pues claro que sí, ¿para qué? Para deslegitimar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, una campaña que además, en la que participa claramente el INE, si no solo los empresarios, hay que decirlo, sino esos organismos autónomos que crearon el PAN y el PRI y que sirvieron solo como organismos de dispendio, organismos para controlar, organismos para llevarnos a donde la extrema derecha y la derecha quieren ir. Pero claro que habrá, tienen miedo, están asustados y hay que esperar que en los próximos meses y en los próximos dos años, año y medio, se arrecien la andanada de información para crear pánico, para crear escenarios de miedo. Nos van a meter el miedo a través de los ojos y nos los meterán a través de los oídos. Los periódicos tradicionales, pues ya casi nadie los lee, la verdad es esa, pero a través de internet se van a arreciar sus campañas, en la televisión se van a arreciar y en la radio se van a arreciar sus campañas para promover el caos y para promover el miedo y para promover un golpe de Estado. Paco Cruz, tú sabes que te respeto, que te admiro y estamos al pendiente de lo que viene con tu trabajo. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente, a esta comunidad que se informen sin censura para que también te respalden redes, para que también te siga? Vicente, ya sabes, Facebook, Francisco Cruz Jiménez, arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter, yo respondo con todo placer a todo lo que me pregunten personalmente, así que sigámonos, Vicente, yo te agradezco como siempre, te mando un abrazo, un abrazo para todos por allá y sigamos trabajando, Vicente, porque esto que vivimos no es nada todavía. En la medida que se acerque el 23 y el 24, veremos de lo que es capaz la derecha con su grupo de comunicadores que tienen, hay que decirlo, son vivos, son astutos, algunos son inteligentes y son amantes del dinero, pero en grande. Pues, hay que estar al pendiente, te agradezco mucho, te mando un abrazo, querido Paco. Vicente, saludos a todos igual, gracias.